La droga, curaremos drogadictos, pero no evitaremos que se apunten otros. Drogadictos que ahora tienen cuatro años y que dentro de diez serán drogadictos. Esto no lo podemos evitar si el sistema no cambia. Y el sistema no es el político, ni el moral, ni el religioso. El sistema es el antropológico. Entender de una vez por todas que el hombre es tan feliz por lo que desea como por lo que tiene. Supongan ustedes que ahora mismo, y termino esta primera parte, se nos dice, mira, tú ya tienes tus cuarenta, cincuenta, sesenta, cada uno que piense es su daño. Tienes su daño. Tú ya, en toda tu vida, no vas a realizar nada más. No puedes realizar nada más. O sea, te jubilan, pero no de tu trabajo, no, no, de la vida. Tú ya no tienes futuro ninguno. ¿Cuántos días vivirían ustedes convencidos de que no tienen futuro? No se puede, no nos pegaría un tiro. ¿Y eso qué significa? Si no tengo futuro, es que no tengo ningún deseo por realizar. No puedo realizar nada. Un hombre sin futuro se suicida, no puede aguantar. ¿Y qué es el futuro? La capacidad de realizar cosas todavía, deseos que de realizar. Bueno, pues la juventud de hoy no tiene futuro. Como decía Marcuse, por esto se troca. Por esto se troca. Hay que educarla de forma que tenga futuro y que se lo invente y que se lo construya. Y que se lo construya deseándolo. El hombre es tan feliz por lo que desea como por lo que logra. Nosotros mismos seguramente somos tan felices por lo que hayamos hecho en la vida. ¿Cuánto por lo que esperamos hacer? Ven los deseos. Y he dicho que aquel de nosotros que no espera ya hacer nada, ya tiene los días contados. Usted se puede morir y se morirá. El futuro depende de la ilusión de cada uno. Segunda parte. Sí que he tenido tiempo, me parece, para... Sí, sí, queda tiempo para hacer la segunda parte. No pierda nunca de vista esta afirmación de Marcuse, que Marcuse es un incrédulo, es decir, no es creyente. Por eso he dicho que es puramente antropología. Luego la religión quizá tendría algo que decir y cierta política también. Pero no hace falta que de momento lo digamos. La antropología, el ser del hombre, sobre todo el hombre existencial como somos nosotros, es tan complicado y tan serio el ser del hombre que necesita tener delante de sí un futuro abierto, que se llaman deseos, y por debajo de sí un pasado realizado, que se llaman nuestros abuelos, nuestros padres o la vida que hayamos hecho cada uno. Pero con dos vertientes. Si yo tengo mucho pasado sin futuro, tengo mucho logro pero sin deseo, mi vida no tiene sentido, ¿ven? Si tengo mucho futuro, tengo mucha hambre y no la puedo realizar, tampoco tengo razón de ser porque si no la puedo realizar, ¿para qué? Antropológicamente, por tanto, el hombre unidimensional no es hombre, el hombre es bidimensional y es grande según la capacidad que tiene de oscilar entre lo que desea y lo que es capaz de lograr. Logrado lo cual, vuelve a empezar un deseo que logrará o no logrará, logrado el cual, vuelve a empezar un deseo y así infinitamente o indefinidamente. El hombre tiene el futuro abierto, totalmente abierto delante de sí. Dicho esto, ahora vamos a la segunda parte. Si la droga es fruto de una sociedad de consumo, y esta sociedad de consumo es aquella sociedad que se define como la sociedad que satura deseos, todos los que puede, y da las posibilidades de saturarlos, cosa que yo quiero, cosa que puedo tener, trasladen ustedes a la edad de los abuelos, verán, nuestros abuelos lograron en su vida cuatro o cinco cosas. Se morían de frío en invierno, y querían ir a ver al Papa, y les costaba dos meses de viaje. Y hoy yo digo, voy a ver al Papa, y salgo esta mañana de Madrid, veo al Papa, como con él y vuelvo por la tarde. Si lo tenemos todo, y basta mirar atrás, 20 años. Que tienes un hijo en Australia, y me muere de ganas de oír su voz, marcas un número, costará siete mil pesetes, pero da igual, oirás la voz de tu hijo allí mismo. Hoy lo tenemos todo, la sociedad de consumo, y es bueno, en cierta parte, si al lado hemos creado otros deseos, ahí está, pero estamos tan satisfechos con los logros que hemos alcanzado, que casi ya no tenemos deseos. Ahí apunta la droga. El hombre necesita desear algo. Bueno, si la droga, pues, es la consecuencia de una sociedad de consumo, que tiene por meta saturar, satisfacer, todos los deseos de todos los hombres, o de la sociedad, hay que preguntarse. Entonces, ¿qué hay que entender dentro de la droga? Una vez que hemos dicho que la droga es un producto de una sociedad equivocada, y de una teoría equivocada, que consiste en satisfacer todo lo que el hombre desea. Yo es que no sé si me voy a entender un poco más en lo de Marcuse, porque es que esto es verdad, ¿eh? Y es verdad a niveles insospechados. Pongo ejemplos, verán ustedes. El consumismo o la satisfacción del deseo, es fácil, nos ha entrado de tal manera dentro, que entendemos, y proclamamos además, que el deseo es la explicación de todo. Oye, si a mí me gusta, ¿por qué no lo voy a hacer? No decimos así. Nosotros, la juventud, que hemos educado a nosotros, oye, si a mí me gusta, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Ven ustedes el deseo? Hecha un gozo y un día también. Si me gusta, deseo. Si yo deseo pasar este gusto, ¿por qué no lo voy a lograr enseguida? Y ya. Si mi enemigo me estorba, ¿por qué no me lo quito adelante? El terrorismo es otra figura. Y no os puso nada en él, ¿no? Los desastres, nada absolutamente. Pero el terrorismo, para desgracia nuestra, no ha caído del cielo. Ojalá viniera del cielo y nos lavaríamos las manos. El terrorismo ha nacido entre nosotros, ¿eh? Son hijos de, pero hijos nuestros. Sí, sí, y no os puso nada, me duele como a nadie el terrorismo. Pero es una lacra nuestra, de nuestra sociedad, no vienen de Marte. ¿Quién produce esto? Bueno, una educación, una forma de educación. Los que son antivascos dirán, ¿y una educación clerical, precisamente? Pues sí, señor. También es verdad. Una cierta educación clerical ha producido el terrorismo, o gran parte del terrorismo, sí, señor. Es verdad. De eso estoy hablando, justamente. Sí, sí, de eso, de esta seriedad estoy hablando. Esto es tan serio que nos preguntamos. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando al hombre le fallan las bases? Bueno, pues que se hunde. Eso es. Esto es lo que Marcuse decía. Muy bien. Y digo, si es verdad que nos ha empapado de tal manera la teoría del deseo logrado, yo digo, la pregunta es, si a mí me da gusto, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo tengo rabia contra alguien, ¿por qué no voy a poner una bomba si la tengo, la bomba? Esto suena mal, ¿verdad? Pero ahora les diré otra cosa. Si yo puedo experimentar con el genoma humano y hacer ingeniería genética, a ver lo que me sale, si puedo y tengo ciencia para hacerlo y un buen laboratorio, ¿por qué no voy a trabajar con humanos? Y si yo tengo en la vida una situación que no puedo vencer de ninguna manera, ¿por qué no acudir a un sistema o inventármelo, un sistema que pueda darme y poner en mis manos lo que yo deseo? Es decir, si lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Lo curioso es que no solemos contestar. Esto yo lo veo en la prensa todos los días en nuestra prensa. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Lo malo es que en castellano el verbo poder tiene dos sentidos. Esto los ingleses, los alemanos, pero es muy claro. No es lo mismo a Ken, Ken, no es lo mismo. Yo puedo hacer esto, pero no debo hacerlo. Es decir, puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo. Puedo hacerlo, sí, si yo tengo una pistola y te puedo matar. No, no te puedo matar. Y esa, esta segunda parte, todavía no la entendemos. Yo me encuentro con mi enemigo desarmado y yo con pistola, te digo, si le puedo matar, él me mataría, a mí no, porque no le mato yo. Si le puedo matar, porque no le voy a matar. ¿Quién contesta esta pregunta o esta respuesta? ¿Quién contesta? No hay más que una respuesta, la del hombre bidimensional. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero que no debo hacer. No, no. Yo puedo robar a mansalvas sin que se enteren. Es un tema de la corrupción que hemos manejado. ¿No puedo yo enriquecerme en dos años? Sí. Oye, entonces sí puedo, porque no lo hago. Seré tonto. Decimos, lo decimos, yo he sido tonto, pudo ser rico y no lo fue. Tonto. Verás lo que la sociedad consume. Si yo puedo enriquecerme en dos años, pero no debo hacerlo. No debo hacerlo. Eso ahí no hemos llegado. Bueno, esto es lo último que quería decir. Cuidado, que hay una teoría que no se invade, que es esta de que el deseo es el logro. Es decir, si yo deseo esto, si a mí me gusta esto, ¿por qué no lo voy a hacer? A ti no te gustaría casarte. Sí. ¿Y por qué no te casas? Este es tonto. Yo no dije explicación. A ti no te gustaría ser, yo qué sé, el jefe de la banda. ¿Por qué no lo eres? Con que mates al jefe que lo es, ya está. Bueno, pues sí logramos entender que hay muchas cosas, muchas cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Juego con el verbo atrefe. Entonces entenderemos mucha cosa. Quizá hicimos la bomba atómica antes de poderla hacer. Es muy posible. Lorenz decía que el hombre actual es un hombre, nosotros, con corazón de primitivo, es decir, no hemos corrido mucho desde las cavernas, pero con una diferencia, que el primitivo, que tenía corazón de primitivo, en su mano tenía la fijada de un burro y daba golpes. Pero en el moderno, que somos nosotros, tenemos el mismo corazón primitivo y en la mano una bomba atómica. Estamos peor que antes, ¿eh? Porque un burro con una fijada de asno, pues matará a uno o dos. Ahora un burro con una bomba atómica en la mano, puede matar a cien mil de golpe. Este es el tema serio de que estamos hablando de verdad. Volvamos pues a ello. Quizá hicimos la bomba atómica antes de poderla hacer, pero como la pudimos hacer, la hicimos, pero no la podíamos hacer. Bueno, estaban maduros para manejar un arma de tal calibre. Igual que tú no le pondrás una escopeta a un niño de cuatro años en la mano. ¿Por qué? Porque hay más escopeta que no. Bueno, pues pase con la bomba atómica igual. Cuando la bomba atómica está en nuestras manos, hay más bomba que hombre. Y por eso la tiramos y matamos. Y es muy posible que hoy mismo estemos haciendo muchas cosas que las podemos hacer, pero que no las debemos hacer. Por ejemplo, mucho experimento. Bien. Hay que educar a la juventud, por tanto, en esta idea. Cuidado, que no todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer. No, no. Tú tienes ocasión de robar, pero no puedes robar. Nunca. Tienes ocasión de matar, pero no puedes matar. Puedes matar, ¿eh? Se te da la ocasión, pero no puedes matar. Tú puedes criticar, puedes cavar el vacío debajo de los pies de tu enemigo, pero no puedes. Tú puedes engañar a tu mujer, pero no puedes engañar. Cuando entremos ahí, otra vez se separan los polos. Yo tengo deseo de, pero no lo puedo lograr. Y hay que atentarlo. Yo deseo acabar con mi enemigo, pero no debo lograr acabar con mi enemigo. Digo que si esto es así, si la droga es producto de esta situación, está claro que el primer punto es arreglar esta situación. No todo aquello que el hombre desea se puede lograr. No se puede hacer equilibrar o equivaler o coincidir el logro con el deseo. Hay cosas que solo se pueden desear, nada más. Nada más. Hay cosas que se pueden lograr y hay que distinguir. Este es el primer punto en la educación. Pero el segundo punto, el que he dicho al principio, una vez que ha estallado el mal, el cáncer, de la droga entre nosotros, una vez que ha estallado, no hay que perder la cabeza. Por doloroso que sea, hay mucha gente que la pierde, ya lo sé, y ha asistido a dolores terribles de familia y a espantos de familia. No hay que perder la cabeza. Primero, esto sucede como fruto de una sociedad, ya lo acabo de decir, que termina la sociedad de consumo y que mientras no arreglemos la situación, se seguirá produciendo. Pero una vez producido, y una vez que estamos nosotros dentro, primero, hay que guardar la serenidad. Segundo, saber cristianamente que esto puede ser positivo, dependerá de nosotros, que lo sea. Y tercero, tomar muy en serio el tema. Pero tomar en serio no significa ni desesperarse, ni creer que esto no tiene solución ni salida, y menos creer que esto es una maldición de Dios. No, esto es un efecto de una civilización que ha perdido su camino, el que, esperemos que lo encontrará en el siglo que viene. Y entonces, primero, cuando se produce una situación de droga, hay que saber, esto es la segunda parte, y la importante. Primero, que esta situación, en realidad, es de protesta. Aunque los mismos drogadictos no lo saben, están protestando contra la sociedad que los ha engendrado. Llámase su padre, su madre, sus amigos, su escuela, su cura, da igual. Es una protesta. Lo cual es positivo. Toma. Si protestaran contra algo bueno, mal. También lo hacen a veces. Pero ahí tienen razón. Protestan contra una sociedad que no tiene salida, que es la nuestra. Primera situación. Yo tengo un hijo drogadicto, bueno, pues este hijo, lo primero es una protesta, aunque no lo sé. Está protestando, denunciando, una sociedad que lo ha hecho desgraciado. Es que él ha sido, sí, el camino de la droga cada uno tiene el suyo. Ha sido tonto, ha sido pervertido, se ha dejado arrastrar, de acuerdo, todo eso, todo eso es verdad. Pero bien, él está en la droga, es fruto de una sociedad que le ha pervertido. Primer punto. Segundo punto. Este chico está en soledad. Aunque se haga el gallito, y que cuando lleva al mono es capaz de matar, es un solitario, claro, porque está fuera de la ley, la ley que dictamos nosotros, y está buscando un camino de salida al deseo y el logro equiparados. Es un solitario, se siente solitario. Es muy bueno saberlo, este es el diagnóstico, es decir, que el drogadicto es un protestador, protesta positivamente, protesta contra una sociedad de la cual él es producto, desgraciadamente. Entonces, hay que, nos hemos de felicitar a nosotros que, siendo de esta sociedad, no hemos padecido sus malos efectos. Hay que los padecer, como puede ser tu hijo, por ejemplo. Bien, una protesta. Segundo, una soledad. Y tercero, esto es muy serio, una inmensa mentira. Todos los drogadictos mienten a manzarla. Todos. A veces se dan cuenta y a veces no, porque a veces se cree en su propia mentira. Y mienten descaradamente a su padre, a su madre. Le roban, le pegan, son juegues con su abuelo y se necesitan dinero, son capaces de matar. Digo que, además de todo esto, esto es una inmensa mentira. ¿Mentira de qué? Fijémonos ahora en el tema. La postura del drogadicto es una inmensa mentira. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero, esto lo saben ustedes mejor que yo, bueno, estoy en relación con el proyecto hombre y está claro que se conozco, pero no, no, de una forma, digamos, familiar, como quizá alguno de ustedes muy dolorosamente. ¿Qué es mentira? Digo, pregunto, ¿mentira de qué? Primero, el chico es una mentira en un sentido muy fácil de entender y es que las explicaciones que da y las posturas que adopta suelen engañar. por eso en el proyecto hombre los drogadictos deben mirarse a los ojos unos a otros. El drogadicto no lo hace nunca. Hasta que quiere convertirse. El día en que en un grupo de proyecto hombre uno de los drogadictos que se miran cada mañana en la confrontación a los ojos empieza un día, dos y tres, a hablar con su contrincante que los pone de frente y a bajar los ojos al tercer día se le llama seriamente la atención porque significa que está estudiando un camino de unidad. Se irá. El drogadicto nunca mira a los ojos más que cuando ha decidido convertirse. Sigue siendo drogadicto todavía pero si hay que yo quiero curarme me puede costar cinco o seis años como ustedes saben ya que no se cura. De momento que lo dice si lo dice de verdad mirará a los ojos. Si no lo dice de verdad no mirará a los ojos. Y normalmente ustedes fíjense no miran a los ojos. Es decir que su producción exterior es de mentira. Pero insisto en una palabra un poco atrevida ¿mentira de qué? Como ellos fíjense como ellos saben no lo saben racionalmente el drogadicto recoge dentro de sí aguas turbias que no son suyas de toda la sociedad. El drogadicto sin saberlo sabe que esta sociedad que le envuelve le ha engañado. Él es drogadicto por culpa de la sociedad. Y que por tanto la única solución que tiene él es engañar a la sociedad y valerse de ella. Y aunque racionalmente no la ha pensado se comporta así. La solución es engañar a la sociedad. Y por esto el drogadicto miente siempre y sistemáticamente. El tema de la mentira sistemática del drogadicto debe ser muy tenido en cuenta porque es una experiencia común que nos cuentan todos los padres de drogadictos y es que es que uno no puede fiarse es que te toma el pelo con una facilidad es que te pela y no te enteras. Hay que saberlo. Es que justamente este es el síndrome primero. Claro miente y miente porque se defiende de una sociedad que le ha engañado. Entonces si a mí me han engañado me han hecho un infeliz digo que a lo mejor no lo piensa aquí pero dentro lo sabe sin saberlo. Entonces ¿yo qué hago? Pues yo me defiendo y me abro camino en la sociedad aunque sea mintiendo lo que quieras pasa ¿por qué? Entonces miente pero a su madre a su madre y a su madre y si hace falta desplumar a la madre la despluma es decir que se venga de la sociedad en quien más le duele en su madre en su hermana en su abuela en su padre en quien sea sí, sí primero mentira de mentira de la sociedad se comporta con la sociedad mentirosamente la está engañando porque él se considera engañado y segundo más serio todavía esto es muy serio pero entiéndame bien mentira de sí mismo se engaña a sí mismo primero él cree que su camino es hacer lo que hace lo cual es una mentira se entra segundo él cree que saldrá de su embrollo por el camino que lleva otra mentira y tercero él cree que desde luego no saldrá de su embrollo siguiendo el camino que le indican sus padres la sociedad que le ha engañado y entonces otra vez viene Marcus y que ¿qué solución tiene esto? bueno pues ninguna teóricamente ha olvidado la otra ninguna si él ya engaña por sistema segundo se engaña a sí mismo que se engaña a sí mismo él cree que el camino que tiene es el verdadero él cree tontos a los que no se drogan es que se ríe de los que no se drogan él sabe que además solamente logrará hacer su camino por el camino que lleva y además sabe que de una forma cierta de no lograr lo que él quiere es seguir lo que le dicen sus padres por esto no obedece evidentemente porque está convencido que sus padres están equivocados y son tontos además son carrozas y retablos no sirven para nada entonces ¿qué solución hay? ninguna ni en sí mismo ni en los demás bueno pero si habrá alguna solución sí pero ahora insisto y termino ya primera solución corregir la sociedad lo cual hará que no entren nuevos drogadictos y segundo que los que lo son vean que la sociedad no es tan engañosa como creen si la corregimos ¿ves? corregir la sociedad porque gran parte gran parte dijo Marcuse la tiene de culpa la tiene la sociedad corregir la sociedad lo primero intentemos hacerlo nos toca a todos segundo punto procurar ser crueles diciendo la verdad al drogadicto nunca débiles eso no funciona ahí la debilidad si somos débiles según ellos ser crueles significa si hace falta decir una verdad decirla si hace falta exigirle que mire a los ojos que mire a los ojos y si hace falta decirle se terminó no te ayudó más hay que saber que se decida a ir a un centro de recuperación pero esto es lo último lo último por esto fallan tantos los centros de recuperación del proyecto hombre que es el mejor del mundo en esta cuestión y sin embargo ustedes saben que hay generaciones como la de este año pasado en Palma saben que resultado da de redención el proyecto hombre depende de los años y de los grupos que son muy desiguales el 3% de cada 100 curan 3 es el peor año bien pero usted aumenta un poco pero no mucho más de cada 100 curan 10 curan 15 y curar significa una cosa muy seria se llama curar el que aguanta 5 años después de la vida en común pero es que después de 5 años los hay que volver a más vuelven atrás insisto pero ustedes como es lo último llevarlas al centro de recuperación bueno lo último lo último quizá lo primero que no se hace pero lo último en cuanto a remedio de que le sirve al niño que le demos al centro de recuperación y recuperarlo si al volver se encuentra con la misma sociedad que él considera que le ha devastado hemos de curar la sociedad imponer todos de alguna forma en familia o en grupo una situación de serenidad y de serenidad en la vida si que se puede hacer pero no se debe hacer si que te podría comprar un coche pero hasta el año que viene no lo tendrás si que podría yo permitirme tal lujo pero hoy no me lo permito lo que se llamaba aguantarse antes esto es esencial esto es lo primero que hay que curar lo segundo como he dicho el comportamiento en familia en grupo de dureza saber que mienten y que se mienten a sí mismos y por tanto mirar a los ojos y exigir sinceridad por lo menos de vez en cuando y si no cortar no hay ayuda la ayuda no salva a nadie no salva a nadie ha perdido a mucha gente y tercero una vez que todo esto está en marcha pensar en los centros de recuperación que recuperarán cada vez más no cuanto se perfeccionen los centros cuanto más la sociedad se responsabilice no de los drogadictos sino de parir drogadictos que no es lo mismo somos responsables de los drogadictos pero antes somos responsables de crear un ambiente que engendra drogadictos y eso es lo primero que hay que arreglar y últimamente para los que padecen la lacra del de la droga o del sufrimiento de la droga recordar una vez más pongan una gran confianza y esperanza en el sufrimiento nunca el sufrimiento es estéril yo diría que el primer punto de redención de todos los que hemos dicho está en los propios drogadictos y en sus familias que sufren están engendrando la liberación de la droga hemos aprendido a odiar la guerra que no hemos dominado todavía a fuerza de hacer guerras desde que nacimos desde las cavernas nos pegamos bofetadas los humanos y al final después de dos millones de años de guerra hemos dicho que venga la paz de una vez la guerra nos ha engendrado el deseo de la paz digo que la drogadicción engendrará si lo llevamos bien muy pronto el deseo de la no drogadicción de la curación yo les agradezco la atención y espero que haya sido útil lo que lo que hemos dicho tenemos si queréis cinco minutos para para dialogar si creen ustedes hay un pensamiento que yo no sé a qué civilización o religión se atribuye que leí hace tiempo que dice cuando los dioses quieren castigar a una persona le confeden sus deseos es parecido o enlaza con lo que usted decía pero claro eso tiene otra lectura me parece a mí es que es la permanente insatisfacción del ser humano y yo creo que cuando hablamos del valle de lágrimas que el auténtico valle de lágrimas es esa permanente insatisfacción del ser humano porque claro si cuando luchamos lo necesario y más por conseguir esa vestida y efectivamente cuando la conseguimos es más dulce el deseo que hemos tenido que la posesión de la muerte pues nos estamos creciendo es un castigo la filosofía antigua es muy lista en el antígona de Sófocles ya está esta misma idea cuando los dioses quieren castigar a un hombre le llenan cumplen sus deseos esto es verdad y los griegos habían establecido incluso una ley y es que cuando el hombre es muy favorecido por los dioses este hombre se engrille y este griego se llama Ybris y el hombre Ybris el hombre engreído por los favores de los dioses que hace provoca la venganza de los dioses que se llama Ate es decir cuanto más uno es favorecido por los dioses más a punto está que se llama la venganza de los dioses que se llama la venganza de los dioses que se llama la venganza de los dioses que se llama de los dioses la venganza Gracias.